Bueno, ya llegando al final, la frutilla del postre, hace bastante que no estamos cerrando con acústico y hoy ya casi siendo, todavía no, todavía somos martes, todavía somos martes, todavía somos 29 ya estamos terminando literalmente el año, el viernes ya va a ser primero de noviembre Uff, está terminando un nuevo año y Difusión Parlante también está llegando a su fin pero más no hacía antes poder regalarles un acústico, hace bastante que no teníamos hoy con nosotros promocionando lo que será el 21 de noviembre su show cerrando el año en Gregon, esto es Hipólito Yrigoyen 4071 Cava a partir de las 9 de la noche va a estar ahí con ustedes y hoy con nosotros Vasco Lucas, hincha Urraga, bienvenido a la Argentina Bueno, muchísimas gracias por recibirme en este famoso país que me ha visto nacer Qué loco, ¿no? ¿Y por qué no naciste en Finlandia, boludo? Había mejores países, ¿eh? Carajo Es bueno, pero uno no elige, hay que adaptarse, ¿no? ¿No pudiste elegir? Yo sí, estaba con mi vieja en la panza y le decía, che, quiero nacer en Finlandia y me dijo, no, pero tú naciste en Quilmes, es casi lo mismo Y bueno, Argentina, no lo entenderías Claro, tal cual, ahora estamos muy colapinto, ahorita estamos con la riestra Todo lo raro, yo soy fan Tenemos a Messi Messi ya está sobrevalorado, para mí ya está Messi, ya me te es podrido, Messi Y por ahora es podrido El forro de Andrés sigue celebrando la Copa, boludo, ya fue, boludo ¿Cómo que no? Y pará, tenemos a Dibu, campeón, otra vez, balota de la Argentina Ahí está el Dibu, muy bien, un ejemplo para los niños Para que trague, ya trago, muy bien ¿Y vos dónde estás, Lucas? ¿Qué zona geográfica de la Argentina? Mirá que fanático, chaval ¿Dónde estás geográficamente ahora? Yo estoy acá en Capital Federal, en el barrio de Almagro Mirá Bueno, nada, es el barrio donde yo crecí Viví después en otros lugares, muchos lugares A través de todos mis años de vivir con mi familia y después solo Por cuestiones legales, criminalísticas ¿Qué onda? Por cuestiones legales Ah, no, no, qué sé yo, uno tiene quilombitos, viste, uno va dejando quilombitos cerca Por cuestiones diferentes, mi vieja a veces, bueno, más o menos andaba medio con la guita justa Vendía y cambiaba el departamento para algo más chico A veces de repente le iba mejor, entonces compraba algo muy destruido y remodelaba mis hermanos los albañiles en esas épocas Todo queda en la familia, ¿no? Todo queda en la familia Todo queda en la familia Bueno, en los años ya me fui a vivir solo y viví con algunos amigos, ahora estoy viviendo solo en Almagro El barrio que me vio nacer Mirá Y bueno, uno es, yo diría que es el mejor barrio del mundo Y conozco barrios, al menos en Capital Tiene de todo, tiene cultura, tiene teatro, tiene música, lugares para tocar Tiene tango, tiene rock Y bueno, tiene muchos conocidos amigos y amigas que viven acá Así que yo me siento como en casa Ay, boludo, estuve ahí de casi darme un infarto Pensé que iba a ser amigues, boludo, ya me he pegado un tiro, boludo Ay, gracias a Dios que hablas bien, boludo No, pero yo digo amigos y amigas Está perfecto, boludo, porque menos mal que ya estamos dejando la pelotude de lado Aparte vos sos de nuestra generación, imagino Y hablas bien, como debe ser Yo soy más 40 ya Ah, mirá, yo soy 39, vos ¿Ya estás más para allá? ¿Ya cruzaste? Toma, toma Estamos ahí, papu, estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí, estamos ahí Che, bueno, acá el motivo no es para hablar de barrios Aunque sabemos que Quilmes le rompe el horto a todos Pero hoy la propuesta es diferente Vos sos de la nube, boludo, vos no me hablás de la nube Odio el conurbano yo igualmente Y sobre todo la nube 21 de noviembre cerrando el año Y acá el pibe se metió en un lindo quilombo de hacer una fecha De presentar algo en vez de terminar tranquilo No, te estás metiendo en el estrés de dar notas De hacer acústico a esta hora ¿Qué te motiva, querido? Contame, ¿qué te mueve para salir a tu... Bueno, me parece que el principio fundamental de hacer música Es poder dejar un espacio vacío para seguir haciendo nueva música Es el lugar que ocupa, de alguna manera, los que están por salir Cuando sale, deja un espacio vacío para poder seguir componiendo Poder seguir encontrando música para rellenar ese espacio Así que un poco creo que es eso Y seguir teniendo repertorio Seguir diciendo lo que necesito Seguir explorando los diferentes aromas que tiene la composición En mi caso la canción Yo también toco la guitarra, digamos, clásica, estudié eso También produzco, doy clases, soy docente Pero bueno, hay un pedacito que es lo creativo Que lo estoy volcando hace ya un par de años En la composición de canciones Y bueno, me motiva eso Seguir avanzando y seguir descubriendo Qué uno tiene para decir adentro Bueno, vos los últimos dos temas que estuviste lanzando, ¿no? El Gran Rey, que lo escuchamos antes Que en un momento hay unas guitarras medias Queen of Stoneyscas Hay uno bastante fuciado Yo estaba escuchando y dije Pará, 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 pará ¿Esto es el colorado? ¿Ese colorado Hugh o qué onda? El colorado Josh Bueno, obvio, un amor Me gusta mucho como compone él Yo no hago tipo estilo Pozza Que es más stoner Lo mío más es Yo diría que es hard pop Porque tiene un poco de rock Pero tiene un poco de pop Y a veces se pone un poquito más pesado En este tema, por ejemplo Pero son todas canciones que nacen en la acústica en general Y bueno, es más del palo del rock nacional, ¿no? O sea, bueno, que uno se ha criado Sí, había una cosa ahí de canción que estaba ahí rondando Pero con colores interesantes Porque yo digo Tengo recuerdo de eso Y digo, ah, pará Acá hay un Fusque Che, yo quiero este film Sí, lo fui a buscar un poco Trabajé con Tony Soifer Que es guitarrista y cantante de Quinta del Logo y amigo Y lo fui a buscar como guitardón Porque es un fenómeno Él tiene muchas herramientas Muchas ideas Muy receptivos Y le conté lo que quería Quería una guitarra así como muy espesa Pero que defina Y que tenga este grano medio cuota por momentos En esta canción Ahora el 8 de noviembre sacó una nueva Que se llama Fugitiva Que es un poquito más tranqui Pero bueno, para esta Sí, vamos a buscar un poquito Esa cosita así de textura medio fusera Por momentos Y bueno, la verdad que nada Estuvo a la altura de las circunstancias Y esos dos tracks Ahí van a formar parte de algo nuevo O como vos decís Los saco porque los tengo que sacar Porque los tengo acá Y tal vez mueren ahí Mueren en el sentido Que no forman parte De un trabajo oficial en el futuro Nunca mueren las canciones Nunca se sabe Lo verdad que en esto O sea, uno de alguna manera O sea, como que Tiene planes Y la vida viene y te lo cambia Nosotros sacamos un disco Con mi proyecto del año pasado Que se llama VINXA Son seis temas Que grabamos en el estudio del Parral Y en el estudio Pérez Fant Con mi productor y amigo Guido Pérez Fantini Y la idea era laburar este año Tocando donde más se pudiera Tocamos un montón Acá en Capital sobre todo En banda y acústicos Presentando ese material Y surgió la posibilidad De ir a grabar Un intercambio de favores Una construcción colectiva Con Juan Gugliara Que es el técnico y dueño Del estudio La cinta del sótano En Pilar Que necesitaba una banda Trío Para probar unas cosas En el estudio Amigo del Batero Mauro El Batero habló conmigo Che, está la posibilidad Vamos a grabar Vamos de una Así que, bueno Tuvimos la posibilidad De ir a hacerlo Y poder hacer Un intercambio de energía Y finalmente resultaron Nada, súper increíbles Los temas Y cómo quedaron Así que Los publicamos Bueno Oh, qué casualidad Tiene una guitarra No me había dado cuenta Boludo Pensé que era un perrito Que estaba acariciando No, es una guitarra Es una muy linda guitarra Con un capotraste Eso indica que Ay, a ver Con qué lo va a deleitar ¿No? Siendo ya las 12 de la noche Feliz día a todos Ya somos miércoles Hemos amanecido juntos Una vez más Y con linda música en vivo Así que si te gusta tocar Bueno Oh, casualidad Este es tu espacio Ahora vas a poder Regalarnos Lucas Un poco de tu arte Por favor Bueno Voy a arrancar Con algo Que es el tema Que cierra El disco Que sacamos el año pasado Binxar Que es un tema Acústico De espíritu acústico Que fue grabado También con acústica Y dice un poquito así Vamos a pegar una afinadita Mejor Dale Yo te sigo Esa cuando pongo distorsión Porque me gusta Fui a ver a Slimdog Es la típica que suele pasar Cuando le pones el capo Viste Eso por hacerte el cheto Boludo Toca el abierto Toca así Dale O no te da la cejilla No te da la cejilla Con el dedito Bueno Lo que pasa Que De alguna manera Tiene una inspiración En Julia Julia De los Beatles Porque tiene un arpegio parecido Y también va con capo en dos Así que dije Me voy a intentar acercar Pero no tanto Bueno Dice algo así Algo Se llama el tema Si la luz que nos alumbra Nos deja ver las sombras Los versos que hoy te nombran Serán de la penumbra Si lo nuestro es una alfombra Telar de fantasía Son los hilos de la vida Dibujando pantomimas Quiero ver que lo que buscas Es reír todos los días Algo Veo en el mar Algo Que tiene tu amada La luna de hoy El eclipse total Yo soy un hombre sediento Vos río de agua corriente Que cruza continentes Las noches son del tiempo Si te dije lo que siento Que tu alma es compañía Que es oscura poesía En las cartas de un poeta Marco con vieja veleta Que pretende ver la cima Algo Veo en el mar Algo Tiene tu amada Y la luna de hoy El eclipse total La luna de hoy La luna de hoy La luna de hoy Suceden los encuentros, a veces a destiempo Y a veces los momentos no encuentran tanto tiempo Si lo nuestro es una alfombra, telar de fantasía Y si gustó lo que decías, fue lo mismo que decía yo Fue reír todos los días Lucas Pinchorraga, acá en vivo, para dedicar a esa cachorra, a ese cachorro, en esta noche ideal ¡Qué difícil canción, boludo! Porque me hace me gustar y la tengo que aprender Es un bardo, boludo, ¿cómo te gusta tirar magia? Y bueno, la mano derecha es complicada, después sí se puede tocar con acordes también ¡Qué lindo! Pero le da ese plus, el arpegio a mí me mata, boludo Porque todos podemos tocar así, pero el arpegio le da ese, como rayando al sol de maná, boludo Bueno, de alguna manera también yo quise aprender el arpegio de Julia Creo que lo aprendes de Harrison o Lennon Con un ostinato todo el tiempo en el bajo Es un arpegio espectacular, cuando te sale Cualquier acorde suena espectacular ¿De ahí a Blackbird y me caramelo? Claro, boludo Es una onda parecida Sí, boludo Y de ahí a decir qué linda que estás Ya estás ahí, boludo Bueno, también Qué linda que estás Posta, boludo, eso es lo mismo Pero A mí me gusta mucho, ¿sabés? Cuando escucho una canción, inmediatamente me llevo a otra Y esa canción me llevo a otra y armar como el tren Porque a veces dices, eh, esta canción está robada Bueno, a veces puede ser que esté robada Pero en general pasa, viste, como esta pequeña influencia que se conecta con la anterior Que se conecta con la anterior Era muy grosso eso Era mi querido y recordado y extrañable Gustavo Cerati Viste los samples que hacía Te agarraba por ahí dos cositas de una canción y ya está Este ponele Un misil de placar que es de Claro Por eso el chabón hizo un temazo Y bueno, eso no es suyo Pero bueno Es una pequeña cita Como podés tener en un texto O en un cuadro Y de ahí Hacer una historia nueva, ¿no? Claro, quién pudiera Es aquellos retractores que dice que Cerati tiene un copión Bueno, dale Te doy dos segundos de una canción Hacer una canción Tanto que criticar Dale Dale que sea tan fácil Yo creo que el ejemplo más claro De que se le ocupa de copión Es a Jimmy Page No, pero hay una diferencia De lo que él don De donde copió Estrego en tu heaven Nadie se acuerda Todos se acuerdan Estrego en tu heaven Digamos También Es la misma progresión Es un tema muy parecido Una la pegó Y la otra no Y la mandas totalmente Estaban en el ámbito Digamos Algo pasó Una canción pegó más que la otra Vos fíjate Vos fíjate Creo también que en esa época O sea, Gustavo Cerati Se compraba vinilos Traía de afuera Sí, traía de afuera Traía de afuera Entonces Uy, mirá Eso me gustó No lo conoce mucha gente Dale Vamos a darle vida acá ¿No? Ahora con la tecnología que hay Viste Viene un pendejito Con la computadora Te busca todos los discos Y te hace un compilado De los temas Que se copió Cerati No seas peloto Viste, escuchás la canción O bien Qué canciones parecían También Digo Bueno, no sé A mí me gusta Por ejemplo Ahora en el show Vamos a presentar Un set De tres covers Que los traduje al castellano No literalmente Los adapté Para que suene bien La rítmica poética En castellano Y bueno Esas cosas te van quedando Entonces mañana Tal vez compongo un tema Y tiene algo Como por ejemplo Este tema del Gran Rey De WhatsApp Es un pedacito ¿No? Pero que a mí me hizo Hacer un tema nuevo O sea que no es un tema Igual al de WhatsApp Así que yo Esa la rebanco Bueno, nuestro querido amigo Juan Antonio Ferreira Half Tiene su hermosa versión De Wonderful Tonight Maravilloso de esta noche Su lema Es tarde a la noche Igual me gusta más Tal vez mañana brille el sol Pero no importa Podemos seguir charlando De Juan Antonio En otro momento Esto nos queda acá Seguimos escuchando Más música Carajo A mí me prometieron Canciones, loco Muy bien Bueno Le quiero regalar Y después para cerrar Si hay una más Pero Ahora me gustaría Hacer una canción Que todavía no edité No grabé La presenté Un par de veces en vivo ¿La patentaste? Pará ¿La registraste? No todavía Así que Bueno Mandale, mandale Cada tanto voy a decir Exclusivo Bueno Esta canción Medio que A veces no pasa Pero esta me salió Así La escupí Obviamente con la Google Un poco Porque tampoco vamos a Mirá magia Decía No Me levanté Y es esta Es difícil Pero bueno Me salió bastante rápido Esta se la digo A mi vieja Que bueno La perdí Un par de años Y dice Un poquito así No volví a quedarme Solo en mi habitación Llegó Llegó la lluvia Oí vos Pero en mi piel Sabias palabras Que no supé escuchar Eran verdades Las olas en el mar Y aquel suspiro Y aquel suspiro Que supiste decir Fue todo hechizo Poción y elixir Invocar Invocarte es un placer Yo soy vos Pero en mi piel Y si la muerte espera No puedo despegar No puedo despegar De un laberinto Por caminar descalzo Y si ya nada alcanza Giro en el cárcel Ruedan los lados Otra vez Y si hay que morir Para renacer Y si hay que ganar O tal vez perder A mi no me importa Y si hay que ganar Y te voy a querer Y si la muerte espera No puedo despegar De un laberinto Por caminar descalzo Y si ya nada alcanza Giro en el cárcel Vuelvo a tu cuadro Otra vez Lucas Hinchorraga Dando una clase Una masterclass De guitarra diciendo La tengo así de grande Porque toco Como un campeón Boludo Que linda manera De tocar la viola Que linda Como acariciar La guitarra Hijo de puta Entre acorde Y acorde Tenés que meter Una magia Te gusta Hijo de puta Y sabés Que te gusta Un mil Podés ir a un acorde Tranquilamente Pero tenés que hacer El pum 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 Tenés que hacer algo Bueno Yo estudié guitarra clásica En la 1 Universidad Sí lo dice Tu casetilla Sí lo sé Lo sé Muy bien Aguante La universidad nacional Aguante No yo voy a la privada Sorry Yo soy quien soy Porque pude estudiar Ahí Y Un poco me pasó Que O sea La guitarra clásica Tenés que mover Todo el tiempo Para todos los Cuando terminé Me recibí licenciado Y empecé Volví a la música popular Donde yo había arrancado En mi origen El rock El tango El folclore Un poquito también Empecé a investigar Claro Empecé a hacer canciones Y los dedos Me decían Dale Fraco Movet Y no A veces Digo Aunque parece Que estoy tocando Un montón Es el 20% De lo que tú No tocas En una obra clásica Claro Bueno Todavía 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 Estoy como En esa dialéctica Entre Loco No toques tanto Bancar a parada Y Y bueno Y zarparme Digamos En no tocar casi nada Y que sea muy poquito Me gusta como Bueno Dejarme llevar A veces Nada Es hipnótico Es hipnótico O será a mí Que me gusta A ver Si tocar la guitarra Si tuki tuki Está lindo Pero es hipnótico Ver los dedos Y se va cantando También es un mambo extra Que al espectador A mí al menos Está lindo Es como que te va Te hipnotiza Me gusta Me gusta porque También me da un poco El recurso De la guitarra Tipo el piano ¿No? O sea La guitarra siempre Rajeada Es muy clara Y tal vez Una vez Quiere más o menos Imitar a un piano Que me parece Un instrumento maravilloso Que he estudiado muy poco Me gustaría saberlo Tocar mejor Pero bueno Como no lo sé Lo hago en la guitarra ¿No? También me pasa un poco Ahora estoy tocando Bastante tango Saliendo a tocar Por Santelmo Acá en Almagro Y bueno Acompañarme en el tango También Muchas veces es Pegar un poquito Para hacer los leitmotivs O qué sé yo No, por una cabeza Digo, que hay que pelar un poco ¿No? Y si no fue Con dedito Todo dedito Depende de cuando Si estás en modo Solista O estás acompañando También eso juega No, al tener más voces O utilizar más voces Vos tenés que ocupar Más o menos espacio Me imagino En la música clásica Hay muchas melodías Y contramelodía Que en verdad Es una pieza Que se reparte Entonces empiezan A cumplir Distintas funciones Cada uno Y en el tango Fundamental Si uno es solista O no Si ya hay una voz Digo, cuando toco Con el power trio O sea, yo tengo un trio Digo Me limito A dejar también Que la cosa sonora Sea entre todos Cuando estoy solo Con la guitarra Bueno La cabeza me pide Ahí va un grave Ahí va una melo Ahí va un arrelito Y bueno A veces sale A veces no A veces lo tenés preparado A veces dejás llevar Me gusta también La cosa espontánea Las canciones Son las mismas Pero a veces las toco De una manera A veces las toco Un poquito más tranqui Esa dinámica Como Juanjo Domínguez Me acuerdo que leer Una entrevista De él Que decía Yo fui a tocar La comparsita de Japón 62 veces Y fueron 62 versiones Diferentes Pero eso pasa mucho De hecho pasa En Pearl Jam Hay temas de Pearl Jam Que el guitarrista Con Andrés Lo estamos hablando Que siempre lo toca diferente Depende de cómo me sienta Un día le pongo una distorsión Un día le pongo otro Un día estiro Hago una vuelta más Una vuelta menos Y el resto de los músicos Diciendo Es un hijo de puta Que nos tenemos que poner De acuerdo por este forro Que siempre hace algo diferente Y Eddie también Eddie que pone Un poco borracho Es una mezcla hermosa También Digo cuando estás en banda Es más difícil Pero tal vez tenés Espacios de libertad En donde Che acá vamos a dejar Que suceda lo que querramos Si sale bien Muchas veces es una gloria Si sale mal Bueno nos vamos al tacho Y seguimos Porque la música Tiene eso de que es temporal O sea ya pasó El error ya pasó Ya estamos de nuevo Seguimos adelante Así que bueno Digo Si te equivocas Te equivocas Y un poco es la vida Así que hay que seguir Y te vas a equivocar El que toca se equivoca Ahí va Bueno Hablando de tocar 21 de noviembre Full band Solo ¿Cómo es la modalidad caballero? 21 de noviembre Vamos full band Ok Marce en bajo Y Mauro en bata Vamos a estar presentando El disco que sacamos El año pasado Estos dos temitas Que bueno Ya salió uno El Gran Rey Y ahora el 8 de noviembre Sale Fugitiva Esto es jueves 21 de noviembre A las 21 horas En Grebón En Grebón En 4071 Y va a estar abriendo Una banda que me encanta De un amigo Que se llama Tincho Que la banda se llama Veteranos del Pánico Chablé hace poquito Y le digo Che Gran nombre boludo Gran nombre Bueno Hablando de Cocha Es muy esa onda Así que nada Me dijo que sí Habló con los pibes Hace un montón De que no tocan Tiene la banda nueva Él sigue tocando Los temas Y cantando Y tocando la viola Así que bueno Estoy muy contento Se sumó a la fecha Va a ser una fecha Espectacular Despedimos el año El 21 de noviembre Ok Las entradas por Passline ¿Correcto? Entrás por Passline Está el link Bueno En historias En mi bio Buscas en Passline Lucas en Chaurraga O Vasco en Chaurraga Te aparecen Están a 5 mil pesos Más Service Charge En Puerta Van a estar un poquito Más cara Pero bueno Falta un poquito Todavía no hace mal Ahí te vamos a Estalquear En este momento Mientras tanto Andrés va a Llenar este vacío Me parece muy gracioso Porque para acordarme De bien tu apellido Me tengo que acordar De muchos laterales Del fútbol argentino Porque no sé por qué Los vascos son laterales Boludo La mayoría de los vascos Son laterales Total Es una cosa Que te rellene el espacio No A mí aparte Quería sumar un comentario De Cuando Bueno Comentaba Del hecho del vivo De la espontaneidad Y de la música También me parece Hay una cuestión Del oyente El oyente Es más un mensaje Para la gente Si ustedes quieren Escuchar tal cual Siempre el mismo tema Reproducir en Spotify Dale reproducciones Si lo querés ver en vivo Si lo querés ver en vivo Con la vida En YouTube Dale like A los videos Pero siempre Esa es una forma De apoyar al artista Como lo hacemos nosotros Acá Que seguramente Si vos estás en vivo Acá viéndolo Te mandamos un saludo Y si lo estás viendo On demand Otro día También muchas gracias Por estar acá en YouTube Y bueno Uno más Dijimos que vamos a cerrar Mirá Yo te comento Yo ahora me voy a acostar Me voy a dormir Por ende Lo último que voy a escuchar Va a ser tu canción Así que amigo Ponés las pilas Vos fijate Cuál va a ser el mood Para que yo me vaya a dormir Hoy Tranquilo O no O pensativo O no O triste O no Tal vez te saco el sueño Vamos a ver Se llama café Ay creo que me gusta el café Pensaba esto de la gente Que vaya a punto De una reflexión Si vamos Digo La gente Si quiere escuchar el mismo tema Si es verdad Que se ponga el disco en Spotify Y va a sonar lo mismo También está bueno De la artista Defender la obra Viste Yo grabé esto Y voy a intentar Representarla Al menos un par de veces Está bueno ir a defender eso Que uno tanto trabajo le llevó Después en un momento Empezar a flexibilizar La cosa también está bien Pero bueno Hay una cosa De defender la obra A mí me gusta Digamos En vivo intentamos presentar El solo A veces me mando otro solo Digamos Pero bueno La forma La estructura Esas cositas Si está bueno Mantenerlas Sobre todo En el formato canción Si hacemos jazz O hacemos tango O que se yo O folclore Por el momento Le podemos dar Un vuelto Pero bueno Cuando es una canción Más personal Intento respetar la obra Con algunos variables No siempre así Arrascatable Tipo Eso lo mundo Eso lo mundo Alguno en el público Viste Che pero no está igual Como el disco La puta Es una versión libre Forry Al final de cuentas De mi canción Hiciste dos corcheas Y ahí metiste un puntillo ¿Qué pasó? Total Aparte Re rubito Eso es una corchea Con puntillo Hermano ¿Qué pasó? No me salga Salga de mi show Señor Usted no Claro Música para músicos No O sea Charlie García se muere Si va a un concierto Viste Se pone a escuchar todo Y ya Charlie García es el primero Que cambia todo Es el primero Que cambia todo Y da media vuelta Da media vuelta Su silla de rueda Y se va En fin Bueno Y sí Pobre tía Bueno caballero Usted se va a despedir En este momento Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Nada Por permitirme participar Felicitaciones Por sostener Un espacio cultural Un espacio Radial De streaming YouTube No sé qué mierda Es esto tampoco Para poder Nada Poder mostrar un poquito Mi música No solo la mía Sino de todos los artistas Que van pasando Agradecer a los que están viendo A los que Lo verán posteriormente Y bueno Nada Muy contento ¿Te gusta el ajedrez? ¿Eh? ¿Te gusta el ajedrez? Sí Se nota Tengo dos tableros Juega Me detengo mucho Con eso Me encanta mucho Jugarlo Soy medio amateur Pero me gusta mucho Leer un poquito La historia Si me preguntás Desde 1880 Para adelante Me acuerdo En general Los jugadores Que van marcando La historia En la línea temporal No sé por qué A veces no me acuerdo El nombre De mis amigos Kasparov Snyder Ahora el sueco oeste Magnus Carlsen A Blanca Bueno Bobby Fischer Ahora Magnus Carlsen Ese campeón Hikaru Nakamura Puta full Ahora es una camada fuerte Aparte con el streaming Olvidate Y explotó mucho En YouTube En la pandemia Yo me vi la serie No sé si tiene algo que ver Pero bueno El Gambito de Dama El Gambito de Dama Algo tiene El Gambito de Dama Fue el primer partido El primer match Que tiene varios partidos Que se televisó en el mundo He hecho un poco Tomá pa' vos No, no La GDES tiene mucha historia Yo sigo a GDES con Germán Algo así En YouTube Es un crack Me cae re simpático Bueno y ahora Que nosotros decíamos Colapinto Bueno, no sé qué Vizaca Nosotros tenemos a uno Ahora que se llama Francisco Oro Sí, el pibe El nene Un pibito Un nene que Acá en Almagro Estudié en Torre Blanca Que es una academia de ajedrez Ahora está viendo en Barcelona Es un genio Un genio total De títulos Que nadie los tenía A 10 años Yo le pifeé Yo era muy de las damas Viste Y creo que era por el otro lado De la ajedrez Es que es más fácil Me marea mucho Yo no estoy para pensar Ya estoy grande Bueno Volviendo a lo importante 21 de noviembre Gregón Y hoy Aquí con nosotros Lucas Incha Uh Se me fue Lo venía diciéndolo bien La puta que los parió A correte A robar reina Incha urraga Te quiero matar Incha urraga Baco incha urraga Bueno Les regalo el gan rey Que es la canción Que sacamos hace poquito Muchísimas gracias Por todo Adelante caballero El gran rey Viaja en el ganas de la vida Viaja en hechizos Castillo de sombra Sin luces Dio vuelta a las cruces Dio vuelta a las cruces No le quedan No le quedan verdades Solo un tesoro Y un mapa escrito De caricias Con sangre de oro Al fulgor con su espada dará la pelea extraña a su reina perdida y se hace larga la espera para poder volver a reír matando al conjuro con su piel de seda no le quedan verdades solo un tesoro el mapa escrito de caricias con sangre de oro mastica soledad diente del lobo con labios finos va rezando siempre a su modo siempre a su modo oír chau no 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 ¡Gracias!